¡Gracias! 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 ¡Let's go! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Vamos! 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 Por lo que digas tú Yo lo veo ahí Está jodido Porque... No, 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 no Ya, ya, ya Bien, ¿nos vamos? Mano recta. Mano recta. ¡Ven! 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 Tranquilo. 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 A la contra. ¡Ven! ¡Gracias! 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 Dados. ¡Gracias! ¡Vale, famosa! ¡Gracias! ¡Suegui Sun! ¡Gracias! ¡Coxte! ¡Fio Tideors petits del sistema! ¡Guant de arriba! ¡Saca de izquierdas! ¡Para abandonarlo! Y luego la pierna ¡Yavaş! Y luego la pierna ¡Iっぱi! ¡No mira uno ya! ¿Y alto el giap? ¡Y alto el giap y no lo percibo! Arturo, el yam y luego la pierna, me te dé la pierna, donde quieras, la pierna donde quieras, márcale el yam. Víctor, tranquilo, Víctor, tranquilo. Mano y la pierna. Sube las manos, Víctor, sube las manos. Tiempo. Víctor, tranquilo. Tranquilo, Víctor, tranquilo. Víctor, tranquilo. Víctor, tranquilo, víctor, tranquilo. Víctor, tranquilo. Víctor, tranquilo, cuidado con la rodilla, Víctor. ¡Ese! La rodilla, Víctor. La rodilla, Víctor. ¡Pretá, pueta, pueta, pueta. ¡Pretá, pueta, pueta, pueta! La rodilla, pué. ¡Víctor, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Vamos, chicos! ¡Ay! ¡Va, que ya está! ¡Sal rato! ¡Sal rato, Víctor! ¡Sal rato! ¡Venga aquí! ¡Vamos! 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 Segundo Azura. El tercer último y defensivo, pasando entre Víctor Ferenei y Arturo Catalan. ¡Vamos! ¡A cada vez! ¡ize! ¡Vila! ¡Eres un majadón, Víctor! Tranquilo te soltó a cada uno. ¡Cuidado que te pega con las manos, Víctor! ¡Cuidado que te pega con las manos! ¡A cada vez que te pega con las manos, contigo! ¡A cada vez que está con las manos, Víctor! P mai vamos a volar. Eso es, Midón, perdón. Venga, pega. Ahora Midón, la contra. Que te he dicho. ¡Vamos, Midón! Eso es, Midón, eso es. ¡Muy bien, Midón, que estás roto! ¡Estas roto, Midón! ¡Vamos a volar! Apártate y deja. Ahora, Midón, combinado. ¡Vamos, Midón! ¡Vamos! ¡Está roto, Víctor! ¡Está roto! ¡Está roto! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Vas tú! ¡Vas tú! ¡Vas tú! ¡Vas tú! ¡Voy! 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 ¡Aguanta! ¡Está roto! ¡Está roto! ¡Voy! 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 ¡Vicora, Víctor! ¡Eso es! ¡Eso es, Víctor! ¡Eso es! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien! ¡Los dos pasos de doble sí! ¡Aquí tenemos a los dos contrincantes! ¡Desde luego lo han hecho formidamblemente bien! ¡Resultado final! ¡Decisión de los jueces! ¡Se declina para la esquina! ¡Azul! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien!